Navegación estelar. Principios básicos. Navegación estelar. Navegación estelar. Navegación estelar. Lo que quiero decir con mapas convencionales similares a los de la Tierra son aquellos basados en coordenadas tridimensionales como X, Y y Z o como mapas bidimensionales como uno hecho de papel. Navegación estelar. 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 Navegación. Navegación estelar. 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 y eso produce un estallido de rayos gamma. El estallido es directamente proporcional al tamaño y la masa de la nave estelar. Este estallido de rayos gamma es una cola indicadora, fácilmente detectable, de una nave que sale del hiperespacio y es detectable desde la Tierra con la tecnología actual. Esta perturbación en el campo del espacio, donde la nave salió de su salto, permanecerá allí, como la estela que queda después de que una nave marítima pasa por el agua. Después de todo, el espacio es agua en un estado de alta vibración como expliqué en mi video anterior. Esta perturbación también tiene una frecuencia específica y esta frecuencia coincide con la del lugar de partida. De la misma manera, cuando una nave salta al hiperespacio, dejará en el lugar de partida otra perturbación temporal en el espacio que también coincide con el destino previsto. Entonces, durante unos segundos, otra nave, con sensores de alta potencia bien sintonizados, puede saber a dónde ha ido la otra nave y su computadora de navegación puede trazar el rumbo efectivamente para seguirla. Otro principio básico de navegación es el llamado spacekeeping, como se traduce al inglés, y se refiere a cuando una nave estelar no salta directamente a su destino. Sale de su salto en el espacio profundo por un instante antes de saltar nuevamente al hiperespacio con una corrección de trayectoria. Esto se hace principalmente para eliminar la estela de frecuencia de cola indicadora que una nave deja atrás desde donde saltó inicialmente, principalmente para cubrir sus huellas, y se usa principalmente como una maniobra de combate. Gracias por ver el video.